Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con toda la información y todo lo que ha pasado en la última hora del tema Venezuela. Vamos a arrancar ya con este video y bien, compartimos con todos los venezolanos un breve mensaje del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Vamos a escuchar este video para arrancar este video. En esta corta visita que hemos hecho a Bruselas, que fue corta en tiempo, pero muy productiva en nuestros encuentros y reuniones que hemos obtenido, en donde hemos llevado la voz de la Venezuela democrática y la aspiración en que prontamente estemos nuevamente todos reencontrados en la democracia y en el posible Venezuela. Ese fue el mensaje de Edmundo González, que anda en Bruselas siguiendo con, obviamente, los acercamientos con los demás presidentes y miembros de la política y después de aquí nuevo reinado en Venezuela de los mis... Vente desgarradora y al mismo tiempo, irónicamente, grotesca. Vamos a escuchar un poquito este video. Esefani Gutiérrez se despliega un oscuro entramado de corrupción y lavado de activos que no solo involucra a un puñado de individuos, sino que arrastra a miles en una red de complicidad con la narcotiranía que ha asumido el país en la miseria absoluta. Jorge Silva, un militar con estrechos lazos con los hermanos Cabello, ha logrado transformarse en un mega empresario omnipotente gracias a la JHS Group. No es sorpresa que este grupo maneje la parte productiva del sector avícola y agroindustrial mientras se convierte en la principal vía de legitimación de dinero sucio en la frontera venezolana. El contrabando, legalizado con el beneplácito de los hermanos Cabello, fluye sin restricción. Ahí vemos un video de todas las personas enchufadas que nuevamente siguen saliendo noticias y desenmascarando a este tipo de gente que lo único que se dedica a hacer es lavar activos, es pues darle dinero a la dictadora Nicolás Maduro. Entonces la verdad es que lamentable todo lo que sigue pasando en el país. Y bien, después el secretario de Estado Marco Rubio pide reconocer a Enmundo González como el presidente electo. Suficiente material para demostrar que sin lugar a duda ninguna, el ganador de las elecciones, por un margen irreversible, es Enmundo González. Estos resultados y la declaración del centro Carter ha llevado a que prácticamente todos los líderes de nuestra región, incluyendo algunos aliados históricos de Nicolás Maduro, declaren públicamente que él perdió las elecciones y que su gobierno no es legítimo. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro, en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes quienes tienen puesto. Ojo con lo que acaba de decir de los decesos de personas o mandar a acabar con personas porque lo están haciendo. Y obviamente Maduro sabe de eso y está acabando con la gente. Ahorita vamos a ver eso. Una persona que estuvo en la mesa de votaciones. Un testigo. Lo arrestaron. Tuvo complicaciones de la salud. Maduro se convirtió en una pesadilla mientras estaba encarcelado en una sede de la policía de lechería. Comenzó a sufrir graves problemas de salud. Exacerbados por su diabetes tipo 2 y en una condición cardíaca preexistente. La situación se tornó crítica cuando le aparecieron abscesos en la piel. Esto solo revela que Manolín nunca recibió atención médica hasta que la infección se había extendido por toda su pierna. En lugar de brindar la atención necesaria a un hombre enfermo, el sistema lo abandonó a su suerte. Esa falta de atención no fue solo negligible a Barcelona salir del hospital que debía gestionar papeles. Entonces ahí esta persona que fue encargada de estar en las mesas, de ser, por así decirlo, hacer guardia y ver las votaciones. Su único delito fue estar a favor de la verdad y lo encarcelaron. Tuvo complicaciones por los malos tratos y mala higiene que hubo ahí. La persona diabética entonces no se le atendió bien. Lo tenían encarcelado y después pues falleció. Entonces es una pues defunción involuntaria del régimen, pero que ellos originaron todo esto. O sea, fue como un daño indirectamente, pero que al final de cuentas ellos fueron los responsables. Y después también aquí Delcy Rodríguez afirmó que es urgente la transformación del Estado para erradicar la corrupción y el burocratismo y abuso de poder. O sea, vaya que cosas tan interesantes y tontas, dice Delcy Rodríguez, siendo ellos quienes están atacando el país. No hay tiempo que postergar. Son las horas definitorias donde tenemos que jugárnoslas todas por un Estado verdaderamente comunal al servicio de la sociedad, levantando las banderas del socialismo bolivariano, de nuestra doctrina bolivariana. Chávez llamaba lo que era el Estado que no termina de nacer y el Estado que no termina de morir. Ya debe morir el Estado burgués que heredamos del puntofijismo. Es impostergable. Es ya y es ahora. Ahí está el mensaje. Y después Diosdado Cabello sigue en crisis. Y último recurso para tratar de repeler a Trump es en el desgastante ataque que le está haciendo a Rubio, tirándole muchísimas tonterías. Vamos a escuchar. Dice que es el enemigo de Trump. Dice que Marco Rubio va a traicionar a Donald Trump y que es un enemigo y que él tiene familia pues que se dedica a cosas ilícitas y haciendo pues muchísima ironía con todo lo que dice para como mandarle un mensaje a Trump de que pues corra o arreste o le haga algo a Marco Rubio. Pero pues eso absolutamente nunca jamás va a pasar. Y después Pedro Techea también opaca a los hermanos Rodríguez. Se le salió cara. Según el economista Federico Alves, al ex ministro chavista Pedro Techea lo estaban investigando desde hace días simplemente por hacer las cosas bien. Techea no se habría querido alinear con Delsi Rodríguez, pero la opacó y esto le salió caro. Cuando el chavista asumió el cargo en la estatal petrolera, PDVSA producía 370.000 barriles por día y en año y medio con él al mando llegó a producir hasta un millón de barriles por día. Luego de haber sido removido, automáticamente PDVSA bajó del millón de barriles por día. Se dice que normalmente quien llega a comandar la estatal PDVSA no puede ni debe registrar la producción efectiva pues hay que hacer desaparecer una buena parte, la que se le regala a Cuba y al resto de los países aliados, la que se intercambia por armas y la que se vende en el mercado negro para el enriquecimiento ilícito del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahí está la verdad y todo lo que está pasando. Así que bien gente, vamos a dejar hasta aquí este video. Muchísimas gracias por su atención y por haber estado nuevamente aquí. y si el video fue desagradable también ponen a poder muchísimo andar un like, suscribiéndose y activando las notificaciones. Un abrazo enorme hasta Venezuela y nos vemos en la próxima. Adiós.